...Iñigo Peña, camino del primer oro de la delegación española, dejando atrás cada vez más y más a Benche Baida y Tama Santoy. Los húngaros parece que se van a tener que conformar en efecto con la medalla de plata. Y ojo que los alemanes van apretando en tercera posición. Bueno, el podio definido, España primer oro en este campeonato del mundo de Duisburgo. Hungría segunda, Alemania tercera. Ahí conforma el podio el tándem germado formado por Anton Winkelmann y Leonard Bush.